Sí, por suerte se nos pudo dar dos etapas seguidas y un segundo puesto después, así que muy contento. ¿Cómo se fue dando la etapa y cuándo te diste cuenta que la pudiste ganar? Habíamos agarrado un corte con Alexander y ya de medio se entró a desparramar todo y justo nos agarró en otro corte más adelante que se hace faltando 10 kilómetros y estaba justo en el paso a Moreira y le pude conectar la rueda y hacer una redondita hasta el final, ahí no, que ya estábamos cerca. La verdad que una muy buena actuación de la armonía en general, quinto puesto también. Sí, la verdad que los entrenamientos de Gustavo lo hicieron muy bien, si bien metimos muchos kilómetros pero ahora se está viendo el resultado y el descanso que hemos tenido. Muchas veces te tocó apoyar, me imagino que ahorita habrán apoyado también el resto de los compañeros, ¿no? Sí, la verdad que nosotros siempre estamos todo el año unidos, así que muy contentos con todo el equipo. Felicitaciones de Uweleweichu, segundo en el premio CIMA y hoy se te estuite ahí también. Sí, la verdad que bueno, hoy estuvimos ahí de ganar la etapa, anduvimos 160 kilómetros escapados con el compañero Alexander Gutiérrez y bueno, la verdad que contento por el segundo puesto en el premio CIMA, se buscó en todo momento, en todas las carreras, en todas las etapas se buscó, se dio guerra, batalla y la verdad que contento porque se dieron dos etapas, casi se dio la tercera que entró segundo el Cristian Gutiérrez y bueno, pero estuvo el trabajo muy... en todo momento, en todo momento se estuvo trabajando para ganar etapas, tanto las etapas como los premios CIMA, así que contentos. La gente de Uweleweichu me imagino que te seguía, nosotros recibíamos consultas acá de la gente de Uweleweichu. Sí, la gente de Uweleweichu me acompañó mucho también, me mandaban saludos continuamente porque escuchaban todas las mañanas la radio y la gente de Fraivento, en todos lados, continuamente nos estaban llamando y mandando mensajes, estaban escuchando la radio y nos veían que íbamos escapados y dando batalla continuamente, así que a ellos les mando un saludo grande. Bueno, felicitaciones y ahora pensar en la vuelta, a ver si se da. Sí, ahora vamos a ver si... falta bueno las colaboraciones de algunos como para... a ver si podemos estar presentes en la vuelta, pero calculo que vamos a estar porque la gente se nos arrima y nos está dando una mano, así que... bueno, vamos a ver si podemos estar en la vuelta y dar el mismo espectáculo como lo vinimos dando acá en la ruta.